¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a enseñar a hacer un peinado muy muy fácil con ligas que termina en media colita. Los peinados son fáciles como todos los peinados que hago en este canal. Vas a comenzar tomando una sección pequeña de cabello de la parte de arriba y la vas a amarrar con una liguita pequeña. Ahora, un poquito más abajo te vas a hacer como si fuera una media cola, pero vas a separar la primer colita. Te vas a amarrar el cabello, trata de que sea como apretado para que el peinado se vea mejor y cuando estés haciendo las demás colitas no se aguade tanto. Las liguitas las puedes comprar en cualquier mercado, en el súper, en donde sea y trata de que sean del color de tu cabello. Ya que terminaste tu segunda colita, ahora lo que vas a hacer es que vas a tomar la primera, la vas a abrir y la segunda colita la vas a pasar por en medio de la primera y la vas a pasar para otro lado para que no te estorbe y la primera la vas a amarrar abajo para que sigamos con el peinado. Igual apriétala muy bien. Se escucha un poco difícil, pero la verdad es muy fácil y con el video está muy bien explicado. Ya que tienes estas dos, vas a volver a hacer otra como media cola en la parte de abajo, la vas a amarrar también con una liguita igual apretada como las demás. Ahora, la colita 1 y la colita 2 las vas a pasar por la tercera, o sea, vas a abrir la 1 y la 2 y la vas a pasar por la tercera y la tercera la vas a separar para amarrar la 1 y la 2 abajo. Ya que amarraste esta colita, ahora lo que vas a hacer es que estas 3 las vas a amarrar juntas y así se termina el peinado. Puedes seguir con las colitas hasta que se termine el peinado, pero en este caso yo decidí hacerlo solamente en media cola para que se viera mejor. Este es el resultado del peinado. Gracias. 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 Gracias.